Me ha venido un poquito una amnesia con la letra, a ver si me ayudan con esto Solo me acuerdo de la primera línea Fíjate ¡Date, coména, coména! Hola No te gusta y contras Dime No te gusta y es que somos hijos de la vida Una guita. Una guita. Ahora nos volvemos a encontrar. Dime, ¿tienes algo que contar? Y este tiempo va a durar Las heridas del pasado Para que os quieras conversar Sabes, el mundo lo tiene Llegas, para volverte a mí Y es que somos cinco reales Y siempre estaremos juntos Ya lo tenemos conmigo No puede que estar Tu deseas en mis labios soledad Yo siempre me vuelvo a ir al morar Cuando hago con tus manos soledad No puedo, habrá otra vez que parto Tú, no me, nunca nadie quieres Y este es como cada uno No tenemos ninguno Y siempre me vuelvo a ir al morar Y siempre me vuelvo a ir al morar Cuando hago con tus manos soledad No tener suave en mis labios soledad No haber numerado Por ahí ya no, no puedes seguir Jogue en mis labios soledad Ya no metade Cuando grand生 Algo de ti se va quedando Algo de ti se va llorando Me va deciendo Listo de risa, de esa risa de soledad Me vuelvo a enamorar, me vuelvo con mis manos soledad Siento que me miras desde el mar, me vuelvo con tu soledad Ahora sí, me vuelvo a enamorar, me vuelvo con mis manos soledad Ah 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 ¡Gracias!